Otro shot, otro shot, no, 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 o sea, sí, no, shot no, yo ya me servía aquí porque, Nicolás, ya no sacamos una botella No llevamos ni la mitad, no llevamos ni la mitad de la película Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, yo soy Nicolás de Yaka y aquí estoy Y yo soy Teo, su tía favorita, la Manu Oigan, yo sé que ustedes han pedido muchísimo por una segunda parte de frases de tías que lo tenemos que hacer Es más, deberíamos hacer una canción de las tías La suerte de tías, ¿verdad? Va, y parqueamos Por favor, sí Y el día de hoy les vamos a traer algo distinto Vamos a hacer un Drunk History Challenge de la película Coco El escenario de los Oscar es lleno de todo mi México ¿No traías tu playera? Me la quité porque me quedaba muy raro Te apretaba, claro Yo tenía una playera que decía porque soy mexicano, pero pues mira, el sol, la hincha Me queda guanga, pero te la puedo prestar, a ti te va a quedar fit Vamos a empezar esto rudo Vamos a echarnos tres shots Con la diferencia de que el tercero va a ser una conocidísima mamushka Aparte, esta es una de nuestras cosas favoritas Chiquito porque va a estar heavy Yo la mamushka por primera vez en este canal la hice con Mauricio Mejía Sí, lo vimos Y yo creo que por el alcohol no me acabé embarazando, pero... Ok, mamushka Mamushka Mierda Vas Calcacha, pasa pasito No dejes estar tan valeado Lo estás haciendo rapidísimo Otro es un poco más corto No, mucho bien Traga, toma aire Toma aire por la boca No soltes aire Di mamushka Mamushka No, lo hiciste todo mal Mamushka No, me ardió los ojos Ok, esto, háganlo en casa He estado en casa solo si son mayores de edad Listo Salucita Me gustó, eh Oye, pues vamos a empezar con Coco Coco primero nos empiezan a contar la historia es muy cagado porque dicen de la tatarabuela de la bisabuela osea ahí hay como un rollo de nombres que al inicio como que hace bolas eso es súper mexicano también como que uno hereda estas historias de la familia y eso es de lo que trata Coco como que tuvieron un pedo en algún momento de la vida inicia con la tatarabuela del protagonista que se llama Miguel que es un niñito mexicano contemporáneo pero bueno la tatarabuela que era bebé habla de sus padres no la bisabuela es Coco y habla de la tatarabuela y del tatarabuelo de como el tatarabuelo un día se fue por la música y ellos se dedican a la zapatería entonces como que traen un pedo ahí de no a la música porque pues eso es un pedo que les había afectado un chingo pero nadie sabía por qué de hecho la abuelita del niño de Daniel? Miguel? la abuelita de Miguel es así una señora súper enojona de no música con una chancla porque ese es súper mexicano no quieren al tatarabuelo en la familia que lo rompen de la foto familiar o sea nunca ves al tatarabuelo solo ves a Coco de bebé y a la mamá de Coco con su mamá Doña Imelda no hay bebés que se llamen Imelda en el inicio ay pendeja ay mojate Miguel no pero no se mojó se mojó la pantalla para esto Daniel quiere ser músico como Ernesto de la Cruz que era este icono mexicano de películas musicales como Pedro Infante Miguel es muy fan algo que me encanta es justo la escena cuando se pone Miguel a tocar ah porque es músico de closet como en su familia no lo dejan tocar tiene un escondite donde ahí va y toca y pone a Ernesto de la Cruz de fondo súper romántico súper bonito voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de otra cosa ay estaba en el súper Coco y lloré también hay mucha gente que dijo yo no lloré con Coco no mames ay yo lloré muchísimo wey Coco es una cosa que ah porque ahí viene también la parte del día de muertos es que justo justo vamos a entrar ahí porque ahí viene todo este simbolismo que nos encanta yo me acuerdo perfecto jajajajajajajiiii ay Dios mio Dios mio Dios mio pues bueno esta película arranca con el día de muertos Justamente la familia está poniendo Su altarcito, su flor de Sempasuchi, las fotos La comida Panteón, que sus velas, que todo, los recuerdos Como de los muertos, ¿no? O sea, el pedo empieza realmente cuando Están haciendo eso y llega Dante, el Choloscuincle Que es la mascota de Daniel Entonces llega el Choloscuincle Y empieza a comerse el mole Que está en el altar para alguna de la tía Chonita, están todos, todos los Familia es la tía Chonita, los gemelos Pascual, entonces jala ¿Cómo se llama? El altar El altar, el mantel Lo jala El perro, que aparte es un perro Choloscuincle Que es muy mexicano, muy mexicano Bueno, acá en la condesa es el perro De todos los vecinos extranjeros ricos Se rompe la foto de Coco de bebé con doña Imelda Y con el papá que no tiene cara Miguel abre la foto y ve que está arrancada Y ve que está la guitarra De Ernesto de la Cruz Y ahí comienza otro trama Pues la principal, ¿no? Sí, ¿qué? La trama principal Ah, sí, claro Sí Chalucita Todo el mundo dice ¿Por qué en México celebran la muerte? De que ir al panteón A llenar de flores A hacer una ofrenda La comida La música que le gustaba Que le gustaba Es muy bonito Todo lo que le gustaba a la persona fallecida Se lo pones y lo recuerdas ahí Estás viéndolo Me encanta también a mí Cuando la foto Ahí Coco También empieza como Ah, porque Coco es una viejita Que ya Alzheimer Está perdiendo La memoria Entra Daniel Y le... Entra Miguel Y le dice Pancho, ¿qué onda? Ya es una viejita como senil Se cae la foto Y ahí Coco por primera vez Y dice Papá Ya voy a llorar poquito Miguel dice Ay, a huevo Ernesto de la Cruz Es mi abuelo Entonces hay un concurso En el centro, en el kiosco Miguel dice Quiero ir a concursar Cuando escondidas entrena Entrena No, ensaya Ensaya su música Él dice Estoy preparado para ir a concursar En esa escena se desata todo Porque pasa lo de la foto También la familia le dice Miguel, felicidades Ya vas a empezar a entrenarte Como un zapatero Claro Y él dice No Quiero hacer música Y llega la abuela culera Y le rompe la guitarra Ajá Y él dice Yo no quiero pertenecer a esta familia Oye, pero la abuela del niño este También pinche amargada Se nota que no la han cogido Más que cuando tuvo a los hijos Esta influencia de No 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 Y entonces Daniel Dice Bueno, ya no tengo guitarra Pero voy a concursar Voy a hacer lo que yo quiera de mi vida Y va a la tumba De Ernesto de la Cruz Se roba la guitarra Ah, claro Porque el niño muy atrevido Dijo Mira, yo ahora no tengo guitarra Y mi abuelo Y entonces ahí va la tumba de Ernesto de la Cruz O sea, no llevamos ni 15 minutos de la película Ya la verga, resúmenle Financio del barco No Agarra la guitarra Y le hace Trin Te lo recuerdo que salen unas olores de Sempaso Chila y brillan Ese es su paso Al otro mundo Al otro mundo Y sale y pura calaca Que es muy mexicano Muy posada Muy Y en eso Daniel Se cae a una tumba Ya una mujer lo saca Y es la tía Gertrudis Y justo es bien bonito Porque están en esta celebración De Día de Muertos Y están los muertitos Con la gente que les puso la ofrenda Que dices Que miedo Que miedo que haya un fantasma Aquí a mi lado De un güey Que se murió hace un chingo Y curiosamente Los que se asustan Son los muertitos De la presencia del niño De la presencia del niño Pues es un ser vivo En el mundo de los muertos Entonces la familia lo quiere regresar Y dicen La tía Imelda No ha podido pasar Tenemos que ir con ella Porque ella lo va a regresar Y entonces cruzan el puente Al mundo del más allá Que es un puente de flores de Sempaso Chila Precioso Precioso Y me encanta Porque hay como una migración Que justamente Donde los muertitos Si su foto está puesta En un altar Pueden pasar migración Y pasar al mundo De los vivos a convivir Y si no está puesta Se quedan Y entonces van cayendo al olvido Ah, también hay alebrijes Animales espirituales El alebrije para la gente Es un animal fusionado Un perro con alas Eso se le ocurrió A un güey en ambos Sí, seguro, seguro Y ahí entra un personaje Súper importante Que está tratando De pasar migración Vestido de Frida Kahlo Y lo reconocen Y le dicen Tú no eres Frida Kahlo Te regresas Héctor El impostor Yo le llamo al inicio El impostor Porque no sabemos quién es Llegan a una estación de tren De los años 20 Buscan a Imelda Le tienen que dar la bendición Para que llegue al mundo De los vivos Imelda le dice Te voy a dar la bendición Pero solo si No vuelves a tocar música Y Miguel dice Va Se regresa Les quiere ver la cara A los muertitos Agarra la guitarra Le hace trin Y se regresa al mundo De los muertitos Otra vez Por no cumplir su propuesta Lo que él quería era Regresar para el concurso En migración Con Imelda Miguel dice No Yo se voy a hacer música Y se escapa Y cuando se escapa Por la estación del tren Ah, sí, es cierto Da con la Con una como oficina De policía Donde está Héctor El impostor De Frida Kahlo Detenido, claro Detenido diciendo Es que ya Este Yo voy a quedar en el olvido Y por favor Déjame pasar ¿Quién te gusta? En esto de la cruz Yo soy su amigo Te consigo boletos Para el concierto De esta noche Te consigo backstage Ah, sí, es cierto Y Miguel dice Conoce a Ernesto de la Cruz Mi tatarabuelo Entonces Miguel Lo intercede saliendo Y le dice Llévame Llévame con mi tatarabuelo Y el otro le dice Va, pero tú pones mi foto En un altar En un altar Porque ya me está Cuando estés del otro lado Sí Ay, sí, es cierto Ah, entonces van a buscar Ernesto de la Cruz Llegan a un lugar de ensayos Donde está Frida Kahlo Ay, que aparte Esta parte es preciosa Esta parte justo Me encanta Porque justo sale Frida Kahlo Ah, justo Ajá Sale a una sala de ensayos Exacto Porque van a ensayar El especial que tienen Para ser muertos Esa noche Y la dibujaron Y la dibujaron De la mejor manera Ah, vamos a pintar Vamos a pintar Como fiel admirador De Frida Kahlo Para hacer esta película Lo analizaron muchísimo Sumamente narcisista A ver, ven a ver mi ensayo Para esta noche Sale una papaya Y de la papaya Salen las bailarinas Que soy yo Las lágrimas Soy yo La amigólatra Yo también la amo muchísimo Pero cuando llegan al ensayo Héctor de la Cruz No está Porque está dando una fiesta privada En su mansión Del día de muertos Entonces dicen ¿Cómo nos vamos a meter a la fiesta? Y alguien les dice Ah, hay un concurso de canto En el kiosco del mundo de los muertos Y quien gane Va a ganar Presentarse En la fiesta privada De Ernesto de la Cruz Entonces dice Daniel Yo voy a ganar Ahora el asunto es ¿Con qué guitarra va a tocar? Van a buscar la guitarra Con un amigo del impostor En la ciudad O bueno, como en la colonia del olvido Que es esta gente Que ya están olvidando Y entonces Le llaman la muerte final Porque cuando ya te olvidan Desapareces De al baño, ¿verdad? Nicolás, ya nos sacamos una botella No llevamos ni la mitad No llevamos ni la mitad de la película Voy a subir una foto Donde Nicolás está pedísimo Si sube esto Donde yo estoy Bien desconfigurada Es una Paul Party ¡No! Es una foto En donde se va Con dos hombres Yo la verdad Es que no me acuerdo de eso Así que no cuenta Llega Daniel y Miguel No Miguel y Héctor Está en esta ciudad perdida Sí, de los muertos Es una ciudad perdida Donde ya todo el mundo Está olvidado Extinción Llegan con un viejito Que está en una hamaca ¿Te acuerdas? Y le dicen Pancho, préstame tu guitarra Y le dice No, cabrón Me debes mi hipoteca Bueno, le dice Va, te presto mi guitarra Pero Si me tocas una canción Héctor el impostor Agarra la guitarra Empieza a tocar una canción Mientras el viejito en la hamaca Se va evaporando El luz de Cempasuchi Y desaparece ¿Pero qué canción es? Es así Coco Y me sale Alejandro Fernández La guitarrita Como nuestros veracruzanos Chiapanecos O sea, así está todo México Que en algún momento le dice Así no va Y dice Hay niños presentes Esa no es la letra Hay niños presentes Me mueve mi recuerdo Yo estoy llorando Ustedes no me han portado lentes Pero Para esto Al Daniel Lo está buscando la familia Como loco Lo quieren regresar Hay un alebrije Alebrije El de Imelda Que es un tigre enorme Pero con alas Era un jaguar por eso Pero con alas Y así Ese es un alebrije Que se llama Pepita Van al concurso De Ernesto de la Cruz En la plaza del mundo de los muertos Ay no, espérate Me asusté muchísimo Y se me dejó la borrachera Y Miguel dice Voy a cantar Recuérdame Y le dice a este güey No, esa es súper famosa Canta otra Y dice Un poco loco Un poco loco Vamos a ponerla Pero para esto Miguel todo este tiempo Está vestido de calaca Porque lo están buscando Al niño real Entonces El impostor Héctor Lo disfraza de calaca Eso es súper Veracruz También Porque el cielo no es azul Ay mi amor Ay mi amor Un poquititito loco Estoy adivinando Qué febre si va jugando Oye yo debería venir a Guadalajara Allá Un poco loco Ve a la familia a lo lejos Y sale corriendo Y en ese momento El impostor se entera Que la familia Lo está buscando Al niño El niño le dijo Ernesto de la Cruz Es mi única familia Que me pueda regresar Al mundo de los vivos Pero cuando se da cuenta Que tiene más familia Dice Maldito niño Mentiroso Miguel le dice a Héctor Toma tu fea foto Y se va a la fiesta Ernesto Traiciona a Héctor No hombre Un pendejito me dice eso Y no regresa al mundo De los vivos Se mete como a la fiesta De contrabando Como no lo pelan Porque hay muchísima gente De repente Y se pone a cantar Y Ernesto de la Cruz Lo voltea a ver Y le dice Ernesto Soy tu tataranieto Lo empieza a presentar Con todo el mundo De que hay Mi tataranieto El feliz Miguel se cae En la alberca Se le cae No el whisky La pintura El maquillaje Y todos Como No es una calaca Es el niño Vivo Pero hay un momento En el que Ernesto Se da cuenta Que no es su tataranieto Llega Héctor Y le dice Niño Tú y yo Teníamos un trato Y Ernesto de la Cruz Reconoce al impostor A Héctor Y le dice Viejo amigo Viejo amigo Claro Ahí se desata La verdad Salud por eso Por la verdad Por la verdad Porque resulta Di la verdad amiga Por favor Ahí se da cuenta Héctor Que Ernesto de la Cruz Pues si era un amigo Del pasado Pero Era colaborador Artista Eramos colaboradores Eran artistas De que íbamos a colaborar Vamos a hacer canciones juntos Pero Ernesto lo traicionó Y lo envenenó Lo envenenó Para quedarse Con sus canciones Con el crédito Hoy día En la YouTube En donde sea En la Comedy Central En todos lados Pasa Lo mató Lo envenenó Para ser Este Ernesto de la Cruz El que fue El que fue Sus canciones Recuérdame No sé qué Recuérdame No Eran de Ernesto Eran de No Héctor Eran de Limposo Por eso estaba en el olvido Y nadie había entendido Que lo habían Envenenado Entonces Super cool Ernesto le dice Seguridad Saquen A este güey Entonces sacan A Héctor Y cuando Miguel Le pide la bendición Para que lo regrese Al mundo de los vivos Le dice Cuesta mucho Llegar hasta donde estoy Seguridad Saquen a este niño Mi reputación Es más importante Y se lo llevan Como a una cueva De agua Donde está también Héctor Y se dan cuenta Que el verdadero Abuelo Tatarabuelo De este niño Daniel Es Héctor Héctor es el verdadero Abuelo Y entonces dice Miguel Ya iba a decir Daniel Dice Miguel No mames Es mi abuelo ¿Sabes qué es lo peor? En la guitarra De Ernesto de la Cruz Hay un diente dorado Y Héctor Siempre tiene Un diente dorado Entonces ahí Estaba la clave Desde el inicio Desde el inicio Y no se le ha dado cuenta Miguel Ni nosotros Porque somos unas pendejas Rubias Que vemos las Kardashians Nada más Y llega Pepita Pepita Que llega a rescatarlos Y entonces Todo un lío Y entonces es donde La familia Salen Y la familia Choroscuincles Se vuelve Alebrije Pero toda la familia Empiezan a confabular Todo un plan En contra de Ernesto En contra de Ernesto De que ya va a llegar el show Porque pues es día de los muertos Y Ernesto de la Cruz Da un show Da un show al amanecer Ernesto de la Cruz Se queda Con la foto de Héctor Daniel no puede regresar Al mundo de los vivos Miguel Porque no puede regresar Por la foto Por la foto Entonces van al concierto De Ernesto Y Melda le dice A Héctor Es cuando Eres el amor De mi vida Siempre lo fuiste Y se enterra Y se enterra De la verdad No dejó a su familia Por culero Dijo Los dejé Porque me envenenaron Yo no me quise morir Si me mataron A la verga No sé Telenovellón Lo que nos encanta A los mexicanos Intentan arrebatarle La foto a Ernesto Y Melda cae Se activa una plataforma Que la eleva A el escenario Del foro sol Y se queda así de Y empieza a cantar La llorona Como la flor No Y tratan de bajarla Los guarros De Ernesto de la Cruz Los guarros Se mete Canta Ernesto de la Cruz Con ella Se arrebatan la foto Al final Ernesto Se queda con la foto Y lo jalan Detrás del escenario Y le dicen Tú eres un mentiroso Y la tia Chonita Agarra la cámara De backstage Enfoca a Ernesto de la Cruz Y transmite Toda la verdad Al foro sol De los muertos Y todos se enteran De quien es el verdadero Ernesto de la Cruz Y que todo Lo hizo Héctor Logran agarrar la foto Miguel Logra regresar Al mundo de los vivos Y va directo Con Coco Porque Héctor le dijo Dile a Coco Que la amo mucho Que resulta que Héctor Es el papá Ajá De Coco Se encierra Y dice Coco Solo quiero que escuches esto Agarra la guitarra Y le empieza a tocar Vamos a ponerla No Y ahí Coco empieza como a revivir Empieza como Papá Te llevo en mi corazón Recuerda Es de Coco Es de Coco Es de Coco Donde todos lloramos Vale verga la vida Porque además la abuelita Que no recordaba nada De repente Con la canción de su Pa De su papá Recuerda todo Empieza Que papá Papá Como en la primera escena Tú debiste haber hecho a Coco Al final Coco Feliz La familia llora Porque dice Gracias a la música Coco recordó Algo Pero resulta que el barco Se hunde al final Todos se mueren Y Kate Winslet No se lleva el Oscar No se lleva el Oscar Súper fuerte Lo que acabamos de decir Al final Héctor Tiene su foto En el altar Coco Se muere Se une con su papá Y el niño Daniel Puede tocar su música Miguel chingada Madre Y ya Y todos son felices Muy bonita Es súper triste No puedo con recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir Mi amor Recuérdame No llores por favor A solas yo te cantaré Soñando en regresar Soy Italia siempre Oigan chicos Gracias por ver este video La verdad es que si aman Coco Regálenos un like acá abajito O si creen que le hicimos justicia A la historia de Coco Que sí Por supuesto Sí Este video seguro va a durar media hora Pero que fe ilegalidad De la historia de Pixar Saludos amigos Fondo, fondo, fondo Like Compartir Comen Se acaba Gracias por ver este video Saludos Los quiero mucho Y las quiero ver triunfar Adiós Subtitulado por Jnkoil